Mi corazón ha estado vacío desde que ella se ha ido No intentes estar conmigo, soy cínico Piensas que la mano va a temblarme No siento piedad por nadie Si en mi camino te cruzas, te usaré Te crees fuerte, te sientes valiente Buscas conocerme, quieres detenerme Soy villano, juego con engaños No puedes notarlo, no soy un extraño Soy el malo No puedes notarlo, no soy un extraño No puedes notarlo, no soy un extraño